La idea que presenté a Agrojoven surge porque el sector ganadero en Canarias es un sector estratégico. A día de hoy lo que se hace es importar el alimento de la ganadería aquí a Canarias y lo que vimos era que podía ser una oportunidad crear aquí un proyecto donde se cultive aquí en la isla. Vamos a disminuir la huella de carbono por el tema del transporte. Es un producto local, por lo tanto la calidad del alimento va a ser mucho mejor para la ganadería. La forma de cultivar del proyecto va a ser en hidropónico, por lo tanto se puede hacer una recirculación del agua, se van a aprovechar los recursos hídricos. También aprovecharemos el tema de los fertilizantes porque al ser en hidropónico se aprovechan también los fertilizantes. Habrá que tener muy en cuenta también el tema de la desinfección del agua de riego. Además de todo esto, el producto es un producto que su ciclo biológico es de 12 días, se cultiva en 12-14 días, por lo tanto es un producto rápido, no es estacionario, se puede obtener el alimento durante todo el año. Con esta iniciativa podemos ofrecer un producto local, ecológico y sostenible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!